¿Quieres aprender a comprimir PDFs dentro de tu celular? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Si tienes alguna duda o consulta a lo largo del vídeo, puedes ponerla en los comentarios para que todos lo resolvamos juntos como una comunidad súper sana que somos. Dicho esto, vamos con el tutorial cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. No es broma. En este caso, lo que vamos a hacer es tener primero un PDF, efectivamente, yo lo tengo en la parte de archivos. En este caso es un booklet que es en formato PDF y como veis, bueno, pues pesa unos 14,2 megabytes. En este caso vamos a hacerlo desde el celular y vamos a utilizar un link que os dejaré en el primer comentario de este vídeo. Por cierto, si quieres aprender cómo hacerlo desde el ordenador, también te dejo un video tutorial aquí arriba en las tarjetas para que veas cómo se hace. Una vez tenemos el PDF en nuestro celular, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, y quiero que sepas que esto funciona tanto para Android como para iPhone, es decir, para iOS. Lo que vamos a hacer es entrar en Safari y nos vamos a ir a este link que vemos en pantalla, I love PDF, ¿vale? Entonces, una vez estamos aquí, le damos a seleccionar archivos. Os lo voy a dejar en el primer comentario, como os he comentado. Le damos a seleccionar archivos y elegimos el que nosotros queremos, que en este caso era el booklet este de aquí. Vamos a darle a abrir, vamos a esperar a que se cargue y le vamos a dar a comprimir PDF. Por eso está tardando unos segunditos, como estáis viendo, y una vez lo tenemos, le damos a descargar el PDF optimizado. Como veis, ha pasado de 13,54 megas a eso que vemos en pantalla, ¿vale? Entonces ya es cuestión de descargarlo, si a ti te apetece. Ya lo tenemos aquí visto, ¿vale? Como estáis viendo, son 106 páginas, ¿vale? Y le podemos darle directamente a guardar. En este caso voy a volver a la página anterior, que era la que teníamos aquí, y vamos a descargar el PDF optimizado. Por eso ya lo tenemos descargado. Y si nosotros ahora lo que podemos hacer es darle a la parte de abajo, a la flechita de abajo, y podemos directamente guardarlo. Podemos añadirlo, podemos imprimirlo o guardarlo en archivos. Por ejemplo, le voy a dar a guardar en archivos, y aquí lo vamos a guardar. Le damos a guardar, nos vamos a la parte de los archivos que teníamos anteriormente, y lo tenemos ahí descargado, ¿vale? En este caso, comprimido. Si le damos a información, veremos lo que os comentaba. Vamos a darle a obtener información, y ahí vemos 2,9 megabytes. Si te ha servido el vídeo, dale un super like, me ha traído otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, alguien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!